Les saluda César Riega directamente desde Moscú, Rusia, luego de haber participado con la Selección Peruana de Artistas en el Mundial Art Football 2019 y les agradezco muy especialmente a Ixe Gras, el cual ha sido nuestro gran apoyo y nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra campaña. Gracias una vez más, Ixe Gras. Un abrazo grande para todos ustedes.